Un saludo Corea a todos presentes. Voy a hacer mi poesía de Manuel Orría. Cada día agradezco por tus obras que hasta hoy permanecen, por tus actos que hasta hoy son un ejemplo, por tus palabras que hasta hoy son perdidas, por tus sueños que hasta hoy son una realidad, hecho y no palabra. ¡Viva Manuel Orría! Gracias.